¡Aleluya! Los ojitos caídos del cielo La mirada tan tierna de Dios Y el sonido de su voz No hay explicación Y su piel tan suave El asiento del cielo Que Dios me dio Es un alquiler Una canción Pues día del cielo Vida y una razón Y aunque nadie lo crea Y aunque busquen barreras Yo sigo creyendo Milagrito de Dios Muchos no aceptaron su vida Otros decían De mi corazón Eres un ángel Una canción Pues día del cielo Vida y una razón Y aunque nadie lo crea Y aunque busquen barreras Yo sigo creyendo Milagrito de Dios Hubo un niño como tú Que desde que nació Querían matarlo Pero una luz de amor Su vida protegió Su misión cumplió Y en esta cruz Tu enfermedad Llevo Gracias por ver conmigo ¡Papá! Si no te ves una llena, una razón, si la creyendo, si la hay una razón, si no te da de lo que ya no te pude en barra, si no te pude en barra, si no te pude en tu amor. Y la grito de Dios. Gracias.